Bueno, nuestra empresa se llama Veo Version Original, nos dedicamos a la producción de televisión, realizamos programas de televisión, spots, publicidad, damos asesoría en lo que es comunicación. Sí he utilizado algunos, como son, por ejemplo, el servicio que presta la cámara, que me parece excelente, es lo de la parte de seguridad. Ese me parece excelente y en realidad ese sí lo utilizo. También la parte de salud, con los descuentos en las distintas farmacias. Se he oído mucho de los créditos, también de los cursos que otorgan, de las charlas, de las asesorías que prestan.